Su cara me hizo tiritar, jamás olvidaré lo que me hizo ayer Su cara se transformó, que de amor y cantitud Su puño se lo abrió, avanzó y me duele en toda la nariz ¡Namá! ¡Tienes tocar la puerta! ¡Tienes la cocina! ¡Namá! ¡Tienes la cocina! Su cara me hizo tiritar, jamás olvidaré lo que me hizo ayer Hoy su cara se transformó, que de amor y cantitud Su puño se lo abrió, avanzó y me duele en toda la nariz ¡Namá! ¡Namá! ¡Vamos! Dag-Nam! ¡Que toca la puerta! ¡El zoom final! ¡Abra la puerta! Es por si la gana Ya estoy en el tiempo medio de ti Si se te va a quedar en la tumbada Por ahí No puedo hacer lo que quieres Porque es mi vento final Para mirar un centro de aquí ¿Ves a tu mamá? La cara Que toca la puerta Es como tira Abre la puerta Que ella me quiere matar Si yo no sabía Fue casualidad Abre la puerta Si tengo que dejar Si tengo que olvidar Las cosas que me gustan más Tengo que hacer lo que quieres Si tengo que hacer lo que quieres Si tengo que no me hagas así Si tengo que tierra duda Lo haré igual No sé si tengo que dejar ¡Ahhh! 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 Es como final, que toque la puerta Es como final, que abro lo fuerte que ella me quiere matar Siento la salida, vuelvo a soltar Y me gustaba, pero me hizo tu mamá Es como final, que toque la puerta Es como final, que toque la puerta No, 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 no